hola y bienvenidos a orientador móvil cómo instalar la sincar y la micro sd en un huawei y 5 versión 2018 bueno para las personas que tienen este equipo que hace poco lo han comprado no tengan ni idea de instalar la sincar y la micro sd pues ese es el tutorial correcto para hacer el proceso de instalación de la sincar debemos de tener en cuenta algunos aspectos primero que este equipo maneja en su memoria la versión micro es decir la más pequeña una micro sd no la versión s normal y de esta micro sd debe ser categoría 10 en la descripción del vídeo va a quedar el link para que ustedes puedan hacer la consulta lo otro y muy importante es que en las versiones de la sin en este caso tenemos la sin normal la micro y la nano este equipo maneja la nano sin es decir la más pequeña y en el comercio van a conseguir estas diferentes llaves que ustedes pueden apreciar pero si de pronto no la tienen puede utilizar un clic convencional para realizar la apertura en realidad pues es muy fácil para esto vamos a dirigirnos a la parte superior la tela superior izquierda del equipo en esa parte y vamos a enfocarnos acá en este orificio que se están viendo y lo que vamos a utilizar es una de las llaves y vamos a sacar la bandeja esta bandeja pues viene con las tres funciones que me va a ser muy bueno en este caso como se pueden dar cuenta en manejar como una esquina acá y esta misma esquina son las que manejan la cinta vamos a colocar en la sin 1 y acá vamos a encontrar otra esquina ahí se van a apreciar mucho mejor ya que tenemos sin 1 sin 2 y la micro sd iría de esta manera entonces ahí se anclaría y para poderla instalar nuevamente recuerden que de entrar de una manera muy suave si genera algún tipo de atasco o algo así retire la y vuelva a colocarla para que funcione perfecto en este caso ya nos generó la lectura de la tarjeta de sd y ya no está leyendo la 5 bueno amigos así es de rápido fácil y sencillo instalar la sincar y la micro sd en un huawei y es 5 versión 2018 espero que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que va a aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo Chau Toys 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 Gracias por ver el video.